muy buenos días a todos soy miguel y bienvenidos al cruzar kings 2 bienvenidos de nuevo a este gran juego de paradox que ya tiene mucho mucho tiempo que no habíamos podido tener aquí al canal por diversas circunstancias además de que justamente no es un juego que me que yo juego mucho no es mi juego menos favorito de paradox el juego que ya lo he dicho muchas veces menos me gusta de paradox es victoria 2 que es bueno muy muy bueno muy complicado como me gustan pero es que sencillamente le sigo sin entender pero ya habrá tiempo para victoria 2 tenía bueno no tenía tenía ganas de tener una serie de paradox pero no me cedía por qué pero en cruzar kings 2 porque bueno hearth of iron 4 ya saben cómo va con la computadora el europa universal x4 después del último lc raid of civilization va un poquito regular en el tema de rendimiento y el cruzar kings 2 pues era lo que me quedaba ahí dije traigo cruzar kings 2 para variar un poquito de secados y bueno vamos a traer el reino de león vamos a una re re no la reconquista vamos a anticiparnos a la reconquista tratando de expulsar a los moros de la península ibérica y unificando a los reinos católicos cómo vamos a hacer esto dirán ustedes pues vamos a ir un poquito lento no soy el mejor jugando cruzar kings 2 no soy un pro gaming del ck pero vamos a ver qué es lo que podemos conseguir a tenemos el dlc de jade el dragón de jade y lo tenemos estamos en estatus estable y la política china está abierta está abierta no hay gracia y con el emperador recibimos la historia la verdad pero le gustan los judíos les gustan riquezas interesante de lesen reacciones hostiles tarará tarará pagar tributo no estoy en mi rango diplomático pedir un regalo no se me tramo diplomático caja sao bueno no vamos a ver porque para ver eso tendríamos que jugar sobre todo en esta parte donde está gollum del inga jia nagao chunzang de que toda esta zona nueva bueno no nueva sino mejorada pues habré que jugar por aquí nunca he jugado en la india tengo el rajo de la india y el dlc pero nunca he jugado en la india la verdad no sé a la india tengo que echarme una partita con el imperio bizantino también me gusta ser muy muy occidental la verdad o sea prefiero esta parte del mapa para el ck2 comúnmente prefiero inglaterra algún duque francia el sur de italia de los duques tengo que darle una tocada al imperio bizantino la verdad ya tendrá su momento pero vamos a ir paso por paso este soy un gobernante soltero que carece de heredero bien vamos a buscar esposa vamos a buscar esposa 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 por aquí hay un botón para buscar gente esta bien que vamos a buscar vamos a buscar en todos porque vamos a buscar algo muy especial sexo obviamente una mujer en prisión no casado que se soltra por favor y que esté en mi rango diplomático no en mi rango diplomático sí casado no religión nuestra religión de mi región de mi grupo religioso o sea o sea cristiana de unirse a la corte que me dijera que sí y que más que más creo que no creo que esto es todo a claro obviamente geni no hay ninguna genio en serio eh cualquier religión cualquier religión cualquier religión cualquier religión ¿en serio? solo hay una mujer venga ya el resto aquí el libro religioso buah pues no hay genios pues voy a tomar a alguien con mucha administración la verdad una cortesana no me gustaría la verdad gran dinastía adulto no necesariamente eh engañosa cortesana cortesana vamos a jugar más por edad las jóvenes de capulia tienen combate a de lombardo usted es vasca cortesana cortesana esta que es? uuuh el título de inglaterra cortesana de inglaterra pero no me interesa cortesana 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 me gustaría alguna princesa pero tampoco veo mucho de donde escoger que ya tengo? 26 años esta 19 que tiene un título sobre Inglaterra su abuelo es el rey Edmundo el intrépido es de estirpe real su padre Wessex a ver a ver a ver a ver a ver déjame esto no se va adelante ah aquí ah con esto Herald Hedwin no aquí me huele que por aquí está el este rey actual Cristina de la casa de Wessex quien es el actual jefe de la casa ah de Godwin mmm como esta la sucesión? los solicitantes del reino cortesanos y ella están en la linea de sucesión tiene hermanos no tiene hijos tenemos que matar a toda la linea de sucesión lo cual es complicado vamos a intentar casarnos con esta mujer conceptar matrimonio conmigo me parece perfecto después trataremos de intentar asesinar a su familia a ver si podemos hablarles con el rey de Inglaterra es un poco complicado pero seleccionar una visión obviamente va a ser preparar un heredero y me voy a poner Marciel 2 soy salud 1 sea casa posibles actos foco de la colonia en León o en Salamanca en León por favor títulos menores a nombrar regente eso los nombro ahorita automático y puedo crear dos títulos pero no me importa médico de la corte sociedades puede entrar alguna sociedad? o a los siervos de Lucifer por favor la que me gusta me parece muy atrayente y además se me hace que siervos de Lucifer es de las mejores sobre todo por los bonus que te da en temas de 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 ah, claro se me olvida algo se me olvida que cristina y el y rey alfonso nos casamos podemos recaudar el impuesto o ganar 50 prestigio cuantos ganamos? 4 vamos a ganar un poquito de prestigio la arquesa es una mundialidad de esta tierra eh pausa un segundito que están haciendo ya ustedes? tú estás en guerra contra defendiendo contra jefe muhmatán o sea este tú estás defendiendo contra este ah no atacando ah bueno a tu te vas a empinar porque hace guerra santa y se van a unir todos 30 años pero si se muere te mueres tú eh tienes tú por ladito reina de castilla comando de los oreos con de los burgos estás aquí ok así que vamos a empezar a hacer un complot para matarte eh con castilla es lo mejor vaya con cualquiera de los tres reinos eh lo mejor es este intentar matar a no se que le pasa al juego la verdad no se que le pasa no se que le pasa mejora relaciones se hace reclamación se hace reclamación se hace reclamación se hace disensión me interna de las tropas aquí me interna de las tropas recaudar un impuesto aquí perseguir el expositismo mejorar las relaciones con el papa que en este momento es muy importante y mejorar relaciones con el rey ingles no lo creo porque no tenemos una relación familiar estamos con una condesa una condesa una cortesana así que de momento no lo veo factible podríamos ponerlo a hacer un poquito de disensión vamos a ponerlo a hacer disensión aquí pero a ver si le cae más gente mal y así tenemos oportunidades de eliminarlo tú que onda niebitos estas iracunda oh bueno marcial eh casta no me veía venir eso avariciosa y justa casta oh dios casta eso es un problema probablemente sea un problema muy probablemente eso se termine convirtiendo en un problema que sea casta a ver un momento silencio que sea casta es un microproblema la verdad a ver si quiero unir a mi complot este se uniría por una suma de dinero comprame a favor me envío un regalo meter al complot ochenta y pico por ciento eso está bastante bien mmm gracias ochenta y dos por ciento un momento a nadie más así que dejaremos de momento mmm bueno ya estoy de vuelta no se que paso se detuvo la grabación vamos a salir con esto mmm regente estaba nombrando a mi regente mirame la mente alguien que no me quiera matar galicia de león reina madre cincuenta años siete seis administrativos se tiene siete vamos a poner a mi madre médico de la corte no vamos a contratar a un médico por favor esto que se se quieren ir uniendo se van uniendo esto nada herencia podría declarar la guerra galicia podría tiene novecientos novecientos hombres no rápido los exploradores traen palabra de un hombre ciego místico que al parecer obra milagros él aparece por las aldeas y cura todas las clases dolencias que afligen a los campesinos incluso con rumores de que él hizo que un ojo volviese a andar de nuevo cojo perdón los campesinos lo llaman Ivanovi el ciego un regalo de oro lo convencería de venir claro osea a ver sanas y haces milagros pero no te puedes poner tus ojos y eso judío encima es judío es israelita clérigo obediente cegado místico justo orgulloso paciente cruel es que no es que no es que es que no a ver es que no cabe en mi mente eso a ver podría podría no esto no aquí vamos a declarar la guerra a mi hermano declarar guerra no puedo ah ocupo sin piedad claro por supuesto porque es mi hermano es cristiano y todo lo que quieras bueno no hay de que habría que esperar tiene muy malas este es que solo tiene mil hombres es que es ridículo ah bueno dos mil hombres y eso tampoco es muchos eh cincuenta por ciento conversión a lo mío tampoco me termina de preocupar combate está combatiendo esta noche voy a cenar y a beber con herrante es un plan encantador aunque lo que más me atrae de la idea es la compañía porque si no íbamos a continuar una conversación que empezaba a abordar temas sacrilegicos como se creería en la salvación de dios porque nos dio dio la curiosidad si no podemos preguntarnos cosas están ahí los bien los biencicos ya en amigos típicos de parados mientras daba un paseo con herrán por la empalizada me he dado cuenta de que estoy de acuerdo con muchas de las ideas que me plantea sobre todo con futilidad de rezar de repente se ha acercado y me ha dado un pequeño surrón de cuero me harás el favor de llevar esto para protegerte lo guardaré en secreto muchas gracias errad este donde es es polaco no? tras echar una mirada furtiva alrededor de a susurrado y si te dijera que hay otra forma de lograr tus objetivos se ha levantado la manga y me ha mostrado una cicatriz modo de tatuaje un círculo con una estrella boca abajo hay otras fuerzas aparte de él únete a nosotros a nuestro aquelarre y te las mostré de verdad práctica de burguería podrías destruir a mis enemigos suena blasfemia no, vamos a avanzar eh, este momento de mi corte ¿me entrías? uy, si este momento de mi corte como si solamente tal vez si te consagras a satán te brindará todos los poderes que tu supuesto dios nos concedería a los humanos he asentido mientras acariciaba el surrón de cuero creo que te gustara unirte a nosotros ha dicho con una sonrisa ponen dios en minúscula para no meterse en problemas religiosos ok dios en minúscula eh eh comúnmente es este relacionado con con lo diré eh con otra cosa ha pasado tiempo desde aquella conversión con Errán desde entonces no he parado de preguntarme que pasará si dios y aquí lo ponen con mayúscula si dios me adentro en este camino por otra lado Errán ya me ha ofrecido más apoyo del que dios me ha dado he empezado a estudiar libros sobre ocultismo y me estoy dando cuenta de cuán intransigentes serán los preceptos que me habían enseñado hasta ahora supongo he dejado que me cegaran con convenciones sigues a la espera de las instrucciones podría decirse que tenía una venda sobre los ojos esta opción está disponible a que posees el rasgo casto ah yo también soy casto encima de mi esposa pues lo mira lo voy a perder mejor me viene a perderlo enviar mayordomo alcalde Ramiro a supervisar la construcción de una provincia y el edificio vino abajo casi inmediato luego le mandé a recaudar impuestos en una de las provincias más ricas y el volvió con mucho menos de lo esperado alcalde Ramiro parece la responsabilidad necesaria para realizar incluso la tarea más sencilla carece perdón no es bastante bueno no puedo decir que confíe en alcalde Ramiro quieres conservar tu puesto pues paga paga y vamos a construir aquí en León un pequeño hospital un pequeño hospital y vamos a cambiar este puesto a supervisar la construcción en León del hospital esta mañana ha aparecido en mi habitación un mensaje indescifrable escrito con sangre los guardias me han asegurado que no han visto a nadie entrar durante la noche y no me he atrevido a consultarlo con mis eruditos he ido corriendo mis libros secretos para tratar de descifrar los símbolos pero solo he logrado transcribir una parte reclama tu fuerza vital ya lo entiendo te grabas el brazo el símbolo que te enseñó RAND lo que me da por agustamiento de noviembre tres meses de estrés de combate menos uno ya lo entiendo vamos a empezar vamos a empezar no se como va el tema de la intriga sigue que triste ha muerto mayordomo que triste murió a veces pasan accidentes la verdad hurraca para león tú cállate hurraca presentar a un debutante y he oído hablar de tu devoción y tu sueño de la que la re uy sí gracias clandestinidad intentan matarme venga ya he conocido a alguien de una belleza hipnótica en la corte por lo visto pertenece al grupo diplomáticos extranjeros hoy hemos hablado por primera vez nos hemos pasado horas debatiendo sobre espías es un momento dado se ha levantado la manga discretamente y me ha mostrado la marca de la que la re he quedado sin palabras veo que por fin he encontrado a un mensajero estiria esto es austria ah está casada creo que tiene creador de fortuna cínico que no es sociable alegre hay ha sonreído ee willibrig que estaba a mi lado con una sonrisa en los labios le venida la que la re alfonso ha dicho nos hemos abrazado me pregunto si me arrepentiré de esto ojalá me hubiese encontrado antes vamos a hacerle a mi amante por qué por qué no no tengo un pacto con quien con la con mi reina ay dios yo soy tan idiota que no tengo que a esta gente guatempo estás metido a inglaterra justo el otro día escondiéndome como hago menudo pillar la reina hurraca navarra y mi cortesano alvar infraganti no vieron pero aún estoy impactado él es hombre casado casada las casado con la santa virgen escándalos hay que exponerlos si vamos a exponer a hurraca por qué por qué es hurraca no sé si la hurraca esta la sobrano excomul lo han excomulgado interesante qué tiene aquí el deo san juan es interesante el tema de de este porque porque podría significar muchas cosas muchas muchas cosas seis siete mil hombres siete mil hombres y yo ocupo doscientos de piedad y no sé dónde los voy a sacar tendría que no sé este hombre tiene que morir es que alianza compro para matar reclutar para satán cuantos puntos gano diez por mi intriga bien tener intriga me ayuda mucho quiero que te mueras tú es mucho pedir que te mueras tú tienes esposa tienes esto estás combatiendo lo cual lo cual voy a invitar a la corte me voy a invitar a la corte a la esposa reina de castilla a esta esa reina urraca es la que le le chanchullé el tema de los adúlteras efectivamente pedra cuál es tu título samora será que también que te murieras sabes no puedo declarar guerras porque las guerras serían vaya contra esta gente la verdad no 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 tengo ganas de defendiendo contra el emir what contra este ok está en guerra contra este y este está contra estos dos este está en guerra contra este ok más o menos entiendo cómo es situación política que puede que de la guerra navarra oye le puedo aclarar la guerra en serio sí porque me dice que sí puedo ah no no me da la opción pero eh amigo no puedo porque no tengo el los indepidado es que reclamar galicia sería todo tope sería muy guapo reclamar galicia ha llegado mi corte del cancillo y te hago sembrar discordia bueno cositas que suceden me gustaría quitar los comandantes me gustaría quitar los comandantes tutor de la corte es en el calco pero dos tiene que tenerlo pero de verdad eunuco y enano vamos a ver si podemos encontrar un nucos y enanos eehm 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 obviamente tiene que ser cualquiera 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 enano 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 esto que es hurraka reina de castilla era un maestro de espías interesante del reino navarra un antipapa del kaiser interesante no se si alguien mas quiere venir a la facción nadie de wow y este que es conde eneco conde eneco de vizcaya ese tipo quien es opinión sobre levas reclutadas honrado maestro de espías opinión del rey sancho eehm imitar a complot comprar un favor cenar todo concentrar responsables no tengo hijos y un regalo uff vaya la esposa reina cristina te envió un regalo es un pequeño cachorro perro perro de perro del pedigree mas fino y esta destinado a convertirse en un gran perro para aceptar este gracioso regalo devuélvelo para quien enemigo fiel cazador tramposo lucifer oh 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 lucifer vete a la olla ya se nos pasamos de tiempo vamos a dejarlo por aqui nos agotamos el tiempo hoy tranquilo en este episodio porque ocupo farmear de alguna manera puedo decirlo de alguna manera farmear este piedad para atacar a galicia y de momento a los musulmanes los quiero dejar tranquilitos quiero ir sacando levas y poco a poquito voy a ir mejorando mejorando las es un boton no lo recuerdo este ah claro que en el ultimo de las se agregaron algo que se llama punto de reunión donde donde no tengo y de donde se pone pero ahora puedes poner un punto de reunión ehh para que aqui lleguen todas las tropas problema no se como se pone ehh ah mira añadir punto de reunión en león pero ahí esta bien y antes de irnos vamos a ver si podemos construir algo mas fortaleza no no quiero una fortaleza hospital nada en el hospital la baronía fortificaciones del castillo no me interesa fortificaciones a lo mejor una iglesia monástica tal vez pero muros de la ciudad vamos a ver los muros de la ciudad también podríamos intentar fortificar el castillo y aqui que puedo hacer un castillo o una villa una villa mas adelante a lo mejor una segunda villa vamos a ver por aqui este episodio mucho sagra what los vikingos conquista los vikingos los vikingos los vikingos acaban de conquistar el primer año de juego a Inglaterra que lindo creo que nunca había visto esto en serio en todas las partidas de ck2 que he hecho nunca había visto eso habia visto que Inglaterra se va al pozo pero tampoco tanto vamos a dejarlo por aqui muchas gracias a todos por estar hasta el primer episodio darle mucho mucho apoyo tengo ya proyectillos listos ahi para este inicio de año y quiero pues traerlos y hacerlos en realidad materializarlos pero bueno por eso me despido nos vemos hasta la proxima adios de la proxima de la proxima todos los vikingos nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio de la proxima del episodio de la proxima